Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Salón Escucha lo que dice Lupita Acordeón va llenando Disco tranquilo, te pido Sabrazo Este tema va para mi compadre Huilo De Toro Escucha lo compadre Sabrazo Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Llegaron los gachanas Peñón de los baños Alan el pagarito Y el Imancillo Sabrazo Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Ahora escucha la voz Así comienza el cuento Así comienza el cuento Así fue que fue chico Si tú me lo dices, yo no me lo dices ¿Cómo se llama la canción? Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Pero no digas que yo te lo dije, pero no digas que yo te lo dije Allá Ahí la gordita de frente Indesintibles Y 6 de septiembre Te meten bastante fuerte Todo el fin de semana Aquí viene el acordeón Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Escúchalo Lupita Perea ¡Adiós! 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 ¡Sabroso! ¡México, mi nación! ¡Solombia, mi corazón! ¡Adiós! ¡Chulo, el acordeón! ¡Sabor! ¡Suelta el bajón! ¡Chulo, el acordeón! ¡Adiós! ¡Sabor! 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 Ese acordeón para los cuadros Todos los solis Toda la familia Juana Juan el Pedotes Chico Juanito Alaires Rubén y Oscar El bartender del Gordo Luis Y el dicho David ¿Cómo se llama? ¿Sabor? Dice que te vieron Con tremenda fe Para el Piraya ¿Pero qué? Mis abrazos Para Manuel Palolín Y el gallina Ahí en la colonia impulsora Que a la hija de Coquina Suelta la coña, suelta la coña El Junior de la Morelos Sonidos Y compadre el gallito Ahí en la liga Que yo te vengo Viene la coña, viene la coña El Chili Carlos Loni Juan de Family Champions Daniel Olvín Suelta el bajo Oye la coña, oye la coña Venga el chaval Hijo de ese cachito como me gusta Hijo de ese cachito como me gusta Quita el bajo ¡Adiós! ¡Sabor! ¡Suéna! 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 ¡Suéna el bajo! ¡Saboroso! Colombia y su música Colombia y su música Otro pedacito Otro cachito Mapas de la unidad de Garia Hijo de ese cachito como me gusta Hijo de ese cachito como me gusta ¡Suéna! 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 ¡Alla! ¡Pins! ¡M Rama! ¡Suéna el bajo! Dice gracias a esos felices cuatro años y medio De felicidad Anita De parte de Tajiri Que temazo para mi compadre El huilo, el toro Terris A la puerta Mis abrazos ¿Cómo dice? Eta, ya sabes Pedro Rodríguez Con todo su amor Barrio pobre La pequeña Melanie Su mami La linda Betty ¿Cómo dice? Felicidades a mi valor Daniel Olguín En su aniversario Todos los inresistibles ¡Allá! Sabón ¿Pero qué? ¿Cómo se llama? La organización, la casita Arturichaboy Vemos Treny Huevo y el Peñejo Dicen que te vieron Con tremenda fea ¿Pero qué? ¿Cómo se llama? El último acordeón Toda la banda burra Mechucho Mechucho ¿Qué fue que le di? Ajá Que a la hija de Cucina Con otro mal El gano Callados ¿Pero qué? Palomerito Buena música Con Sabana Colombia Pero la amiga Que yo te pide ¡Allá! ¡Allá! Familia Samaniego Peñón de los baños Ahora sí se trajeron a Don Nacho Cuando solo se están chupando cabrones ¡Allá! ¡Allá! Me pueden decir ¿Quién fue que se volvió? ¿Quién era para acá? ¡El bebé y viao! ¡Allá! ¡Híjense cachito como me gusta! ¡Suelta el bajo! ¡Suelta el bajo! ¡Lizai! ¡Suelta el bajo! ¡Suena de llamada! ¡Suena! 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 ¡Sabroso! ¡Ya llegó la señora Victoria que es el peñón de los baños! Sus hijos dos cachanas Sus nietos Sus nueras Sus nietos Para uno Vaya no vea Ay no con esto nunca Paquichas ¡Allá! ¡Y se! ¡Allá! ¡Suena! 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 ¡Vaya la cordión para el chayal! ¡Allá! ¡Se va! ¡Se va! ¡Los tres chaparros! ¡El bebo hermanas! ¡Y Mauricio! ¡Banagalagas! ¡Tú! ¡Laco! 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 ¡Hijo que te mazo! Te lo voy a decir pero no digas que yo te lo dije